¡Digan sí! ¿Están listos para rockear? Presentamos... Desde Córdoba Ellos son... ¡Víceros! ¡Vamos! ¡Rontodose! ¡Argentina! 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 Ellos están... En las boinas y malas se acompañarán Esos que sienten verdadera amistad Siempre te invitan al bar Amigo no soy, pero sabemos de tu vida que vos No te preocupes, tienes la solución, te ves a fresca y roqueando Eso se está, en las buenas y malas te acompañarán Jesús te siente verdadera amistad, sobrevivirá, aquí en general Si un desamor rompió de su silencio corazón No te preocupes, tienes la solución, te ves a fresca y roqueando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!